Internacionales, Trump dijo que seguirá tomando hidroxicloroquina pese a los riesgos y a las críticas. El presidente de Estados Unidos destacó que era una decisión personal, pese a que la oposición demócrata criticó la medida y la calificó de inapropiada y peligrosa para su salud. Aumentan los muertos y las críticas al gobierno británico por el manejo de la crisis. El país registró en las últimas 24 horas 2.412 contagios y 545 muertes por coronavirus, lo que elevó a un total de 248.818 casos confirmados y 35.341 fallecimientos. India supera los 100.000 casos y las 3.000 muertes por coronavirus. El número de contagios por coronavirus ascendió a 101.139 casos y el de muertes a 3.163, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Salud Indio.